¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Primero que nada agradecerles por el cierre que fue el año pasado. Creo que no me había tomado el tiempo para agradecerles a cada uno que me ven en los videos. Creo que es un poco tarde, pero es mejor tarde que nunca, de verdad. Espero que su cierre de año haya sido tan espectacular como el mío y en parte se debe a este proyecto y sobre todo al apoyo que he tenido desde el inicio. Gracias a ustedes, creo que ni en mis mejores días hubiera podido imaginar el alcance que he tenido con el proyecto y sobre todo el apoyo de la gente, el recibimiento que me han dado cuando me vengan a la calle, me piden fotos, me saludan, me dicen cuándo sale el próximo capítulo y de verdad es emocionante y nunca pensé que fuera a pasar. Entonces de verdad quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón todo el apoyo y pues qué mejor manera de iniciar este año que con uno de los episodios que más me han pedido en el canal un invitado que no necesita presentación, Guillermo Estradela, es uno de los capitanes y referentes del Club Deportivo FAS y creo que en una parte del podcast él dice que en las pocas entrevistas donde él se ha abierto con la gente y la verdad es que se tocan muchos temas, la vida personal de Guillermo, lo que es llevar el fútbol y la familia a la paz, cómo se vivió la pandemia, lo que significó para un jugador que sale de 2016 ser campeón con FAS y la verdad es que me llena de felicidad que los jugadores así logren llegar a este proyecto y que sobre todo se cumple el objetivo de conocer a la persona por delante del jugador. Así que sin más preámbulos pueden dejarme acá en los comentarios, ya saben quién quiere que traiga, si es fuera de fútbol igual, o sea podemos gestionarlo, por qué no, déjenme acá en los comentarios de las personas que quieren que vengan. Así que sin nada más que agregar, solo una plática número 7 con Guillermo Estradela. Un, dos, tres, un, dos, tres. Primero agradecerte por estar acá, yo sé que estás hombre ocupado de familia con el niño, entonces primero darte las gracias por estar acá en este proyecto. No, primero gracias a vos por invitarme y por hacerme parte de tu proyecto, que medio lo vengo siguiendo en el poco tiempo que tengo para agarrar el teléfono, lo sigo y te felicito porque está bueno que aproveches y la buena onda de la mayoría de los jugadores que también te dan una mano y siempre que podamos siempre te vamos a ayudar. ¿El de Chucky visto? Sí, sí, el de Chucky. ¿Por qué el de Chucky? O sea, no lo vi todo, vi un pedazo nada más y me llamó la atención, después como viajo siempre con Chen, medio me comentó lo que habían hablado y todo y que a él le gustó. Ajá, sí, sí, es que Chen, vos y Rudy son los más pedidos, ahorita que te denuncié, unas horas pasaron y me explotaron el Instagram, hicieron un montón de preguntas, que te preguntara por el año pasado, que si te había pegado la pavo, no sé qué, vos me vas a aclarar eso más adelante. Antes de entrar en materia, a mí me gusta repasar como la vida del futbolista antes de llegar a El Salvador, estuviste en tres equipos, si no me equivoco, empezaste en FAZ en el 2016, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, empezaste en Club Deportivo FAZ, pero antes, vos me vas a corregir aquí, estuviste, ya te digo, Rafaela, Portuguesa Fútbol Club, Iben Ur. Sí. ¿En dónde empezaste, en Rafaela? En Rafaela hice todas las inferiores, bueno, comencé jugando en mi pueblo, ahí empecé jugando, después, antes de terminar la secundaria, me fui a jugar, o sea, viajaba, hasta que terminé la secundaria, jugaba en Rafaela, hice todas las inferiores, y ahí ya es competencia más importante porque te enfrentás contra las inferiores de Boca, River, todos los equipos grandes. ¿Y Rafaela de qué pueblo? O sea, ¿de dónde naciste? De Santa Fe, Rafaela de Santa Fe. Ah, ok. Yo no soy de Porteña, es un pueblito de Córdoba, que queda en el interior. Ah, sí, Córdoba. Más o menos yo de la cultura argentina, yo de, digamos, Córdoba es lo que está como al... Está en el centro. Ajá. En el centro del país. Y está en Mar de Plata, es ya... Ya a Buenos Aires. Ajá. Ah, va, pero, ok. ¿Seguís en Rafaela, terminaste la secundaria y después pasaste a Porteño? No, de ahí me voy a... En Rafaela firmo mi primer contrato profesional. Ajá. Que jugué en reserva y estuve ahí alternando casi para jugar en primera. Que no tuve la suerte de jugar porque justo me rompí el tobillo, me fracturé. Ajá. De ahí no renové el contrato, me fui a jugar a Venezuela, portuguesa, un año. Ajá. De ahí regresé a Rafaela, pero a Benur, que está en cuarta división, Federal B, que hoy ya no existe. Ok. Que ya es más como fútbol amateur, pero sigue habiendo una liga. Ahí también estuve un año y de ahí me hablaron un amigo mío de mi pueblo, me habló que estaba la posibilidad, que había un señor que estaba trayendo jugadores acá. Ajá. A prueba, entonces, como visorías que le dicen aquí. Sí. Entonces yo le dije que sí, vámonos. Así llegó una leyenda, llegó así, Ventos. Ajá, así me dijeron también, me han contado la historia de él. O sea, que tiene muchas similitudes, no obviamente en la personalidad, sino en la trayectoria que tiene con el equipo. Sí, sí, se asemejan bastantes cosas y a eso la gente le gusta. Yo de que llegué acá siempre me han dicho que los argentinos son bien vistos en FAS y a uno lo hacen sentir más cómodo también. Eso uno, y dos, también lo que Conchín creo que lo hablaba, de que me dice cómo agarran cariño a la gente de aquí, a los jugadores, pero yo le digo que son unos pocos, porque FAS cada año pues trae extranjeros, unos se van, unos se quedan, pero los que tienen la continuidad son pocos y hombres estamos ahí, está Ventos, Reyes, Estradel ahora, de los que tienen varias temporadas en el equipo y ya forman parte de la historia. Y eso cuesta aquí en Santa Ana, que un aficionado agarre cariño por cierto jugador. Sí, el aficionado fascista es difícil de entrarle al corazón, pero una vez que entras ellos te lo reconocen y es bonito cuando te lo reconocen, no siempre te van a querer, yo siempre que renuevo contrato y me hacen entrevista digo que estoy feliz por haber renovado, más no algunos aficionados porque no todos te quieren, no son moneditas de oro para caerle bien a todos. Pero yo estoy tranquilo porque sé que hago bien las cosas desde lo que yo pueda aportar, uno siempre quiere dar más, nunca me pongo un techo, pero como te digo, no le vas a caer bien a todo el mundo y a los que les cae bien te hacen sentir muy cómodo y eso es muy bonito. Y por sobre todo en tu caso que es la gran mayoría, porque la gran mayoría es la que te tiene acá, sino ejemplo claro ahora en Instagram, o sea nunca me habían, con Chen me explotaron las redes pero lo anuncié dos días antes, el estudio fue horas y o sea literal mensaje tras mensaje tras mensaje y todos eran positivos. Sí, pero tal vez como yo ya tengo bastante tiempo de estar en el equipo, la gente ya me reconoce más por eso, después del campeonato siento que también la gente se ha acercado un poco más a los jugadores y eso es lindo, es lindo que te lo reconozcan. Claro, sobre todo en esa etapa que pasó FAS, porque vos llegaste donde estaba más fea la cosa se podría decir, 2016, 2017 fueron años complicados. Sí, fueron años duros, pero siempre tratamos de salir adelante, hay que sobreponerse porque yo me sobrepuse a muchas críticas, porque el primer año, el primer torneo había hecho varios goles, el segundo torneo ya no tanto y la gente ya empezaba a decir que está pasando, que ya no lo queremos más, pero hasta tuve acercamiento con algunos directivos que me decían que qué está pasando y ellos mismos después me reconocían que entendían por qué yo no estaba haciendo goles sino que estaba ocupando otras posiciones, bueno, eso es otra cosa que me caracteriza, que me han ocupado en diferentes posiciones y bien o mal he rendido, pero trato de hacer mi trabajo donde me toque estar porque mi experiencia futbolística sí me lo permite. ¿Y cuál es la que más te gusta la posición? Me gusta jugar adelante, atacando, más por el centro, yo siempre he crecido jugando como con... ¿De 10? No, de 9 con otro, o sea, serían 2, 9 bien de área y uno acompañando. Ok, sí, porque en FAS también tiraba en la banda, estaba jugando en el centro de 10 creativos y ahorita el torneo pasado ya jugaste más, más por el lado de la banda. Sí, he jugado ya en varios lugares, así que no... Vaya, ¿y en el 2016? ¿Cuándo llegaste a FAS? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo recibiste el equipo? ¿Tenías expectativas? ¿Ya te habían dicho? ¿O llegaste así como cualquier examen? No, vine con los ojos ciegos, no sabía a dónde venía, o sea, al país, porque no conocía nada. Es más, me puse a googlear antes de salir de la Argentina. De verdad. Y me puse a ver, yo sabía de El Salvador porque en geografía en Argentina te enseñan todos los países y los capitales, no es que no conocía El Salvador, que no sabía dónde estaba en el mapa, como he escuchado historias que hay gente que no sabe dónde está El Salvador en el mapa, pero me puse a googlear y veía que había volcanes, que había terremoto y qué sé yo, entonces me empecé a asustar, dije, voy a venir con las patas quemadas, pero después una vez que ya estaba acá ya me sentí más tranquilo, más cómodo porque no es lo que uno lee, entonces mi experiencia me dejó más tranquilo. Y después sí vi que había leído de El Mágico, de la historia del equipo, pero que hoy por hoy no era su mejor momento porque arrastrábamos bastantes años sin un torneo. ¿Sentiste esa presión cuando llegaste de esa mochila que cargaban todos los jugadores que venían desde años anteriores que otro año más? La presión la empecé a sentir cuando te empezaba a dar cuenta de la grandeza del club, porque la gente así te lo hace saber. Yo viví los primeros tres años aquí en Santa Ana y te cruzas a la gente y la gente está en las buenas y en las malas y te lo hacen saber. Te preguntan ahí qué pasó el domingo y perdiste un partido con un equipo que no era de los que vos pensabas que ibas a perder y te lo hacen saber. Entonces no es muy bonito. Y más para mí que los argentinos sentimos mucho el fútbol y no nos gusta perder ni siquiera con mi hijo. Esa es la similitud de los santanecos sobre todo porque aquí somos bien arraigados porque, por ejemplo, yo no conozco mucho la gente. Darte un ejemplo de Sonsonato o cosas así, no siento que lo viven tanto como un aficionado de FAZ. Quizás son como tres, cuatro equipos aquí que viven el fútbol así bien intenso. Los demás creo que no mucho. Sí, puede ser que sí, que sí sea como vos lo decís porque también lo he visto y también lo he sufrido porque después de tanto tiempo se le agarra un cariño, pero trabajo es trabajo y siempre hay que hacerlo mejor por él. ¿Y te imaginaste que ibas a formar vida aquí, nacionalizarte, estar aquí o no? No, no. Del momento que llegué no. Pensé que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y a medida que iba el camino, se iba construyendo un camino y bueno, en el camino encontré a Paola, después nació mi hijo, entonces estoy muy agradecido con esta tierra. ¿Y cómo es ya ser papá primerizo? La verdad que es hermosa. Yo siempre he llamado a los chiquitos, a los niños. Siempre me ha gustado jugar. Es más, a veces me siento parte de ellos. Y bueno, desde que está Nicolás, todo tiempo que puedo estar con él y jugar, yo soy el más feliz del mundo. ¿Y ya entiende, Nico? O sea, que el papá es jugador, todavía no la sirve. Entiende cuando él ve el escudo de faz y empieza gol, gol, porque ya intenta patear un poco. O los dos nos ponemos una camisa de faz o algo y ya como que entiende que, o por ahí mira la tele, porque la mamá le enseña que sale la tele y, o por ahí pasa una imagen de, no sé, el Barcelona, que tiene los colores similares, o de San Lorenzo. Claro. Y dice, papá, y me mira a mí como que, bueno, estás ahí. Y algo va entendiendo, es chiquitito todavía, pero que... ¿Tiene cuatro? No me equivoco. No, está loco. ¿Cuánto tiene? El 29 cumple dos años. ¿Dos años tiene? Sí. Pues bien grande, entonces. Sí, está grande. Sí, se ve más grande. O sea, en foto, yo no lo he visto en persona, pero en foto sí pensé que tenía cuatro años. Uno como padre siempre dice que quiere lo mejor para él y lo va a halagar muchísimo. Pero sí, se mira un poco más grande de lo que aparenta. Ok. Me pasó una similitud con vos, que hablaba con mi novia, yo, entre semanas, me decía ¿Quién va a traerlo? Le digo al guíe. Me dice, él se ve un hombre bien de familia. Bueno, no sé si es, o sea, la percepción o si de verdad, si te gusta estar en la casa. Sí, a mí yo soy, bueno, tenés que preguntárselo a Paola más que a mí, pero así a mí me encanta estar en casa. Ok. Estar tranquilo ahí. No soy de los que me gusta andar saliendo o que me muero por ir de joda o algo así. Siempre me ha gustado. Prefiero estar en mi casa, con mi familia, compartir ahí. Por ejemplo, ahorita en vacaciones. Que andar vagando, por así decirlo. ¿Qué hizo Gui Estradela en vacaciones? En estas, ¿qué ha pasado? Trabajar. En los Estradeli, ¿no? Sí, hemos trabajado bastante con Estradeli, que gracias a Dios nos ha ido bien y la gente nos ha apoyado en ese emprendimiento y que hoy más que nada lo maneja Paola más que yo. ¿Pero te gusta la cocina? O sea, de ahí nació el gusto. Sí, me gusta, me gusta. Siempre me gustó cocinar. Bueno, me tocó aprender a cocinar porque me fui desde los 17 años de casa, entonces me tocó aprender a cocinar sí o sí. ¿Pero te fuiste por qué? Por el fútbol. ¡Óndale! Por eso me fui a vivir a Rafaela. Ah, ¿y ahí vivías solo? En la secundaria. No, vivía con otros compañeros, pero nos tocaba defendernos como podíamos. Claro. Y entonces no tenía la comida preparada cuando llegaba a casa. Nos tocaba cocinar o ver cómo nos rebuscábamos. A veces no había dinero y comía lo que había. ¿Y cómo salió el emprendimiento, la idea? O sea, ¿de vos se te ocurrió o fue de ella? No, empezó más de ella y de las amigas porque justo dio la casualidad que estaba mi mamá acá. A mi mamá le agarró la pandemia acá y ella tiene otras recetas o sus conocimientos y nos hacía empanadas, porque yo hacía empanadas, pero hacía empanadas de jamón y queso, lo más básico. No me iba a poner a cocinar carne y ya. Entonces ella cuando vino para consentirme hacía empanadas de una cosa, de lo otro y las amigas la probaron y dijeron, no, tenés que empezar a vender, empezar a vender. Y nos agarró la pandemia y estábamos tratando de rebuscarnos de dónde sacamos dinero. Y así fue que empezó. Ellas dijeron, no, nosotros te vamos a comprar, preparala. Les vendimos a ellas algunas empanadas y ahí empezó la pago, ella empezó a buscar el nombre, a crear páginas porque ella es muy, muy buza para todo eso. Y gracias a Dios pegó bien. Sí, sí. Veo que también estuviste en fin de semana, estuviste como en una feria, ¿no? Sí, el 20, 21 y 22. Estuvimos en una feria ahí en el Museo Marte. Sí, 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 vi las historias por ahí. Ahí estuvimos con empanadas, alfajores, chocotorta. Y hablando de eso, te decía fuera de cámara que son de los, bueno, de los que yo conozco personalmente, de los que más manejan las redes, aunque vos me decías que no mucho. No. Pero en cuestión de marcas y de publicidad, sí. Ese tema de pelea siempre con Paola porque ella siempre me dice que tengo que manejarlas más, moverlas más, porque, bueno, ella tiene experiencia porque siempre ha tenido canje, pero así es como se maneja hoy en día con la publicidad. Y yo creo que con mi imagen lo pudiera hacer. Y te digo que yo no la manejo tanto, pero si me comparas con algunos de mis compañeros del equipo, sí, soy uno de los que más la maneja. Pero es que eso es importante. Yo lo hablaba con un amigo porque fue a hacer una exposición grandísima, pero grandísima. O sea, creo que no nos hemos dimensionado lo que tiene aquí en el Salvador y afuera en el extranjero. Sí, eso sí, porque hay mucha gente también del extranjero que me escribe, que pregunta a veces por el equipo, que dice de tal lado vi el partido o qué jugadores van a venir. Y uno se da cuenta que de tan lejos están pendientes del equipo. Bueno, mismo mi cuñado que siempre está pendiente y me escribe cada vez que termina el partido o algo me dice que me felicita o me dice que ya van a salir las cosas. Entonces la gente sigue pendiente del equipo, esté donde esté. ¿Y tu familia? O sea, ¿sabe ya del FAQ ya obviamente empapada o todavía le cuesta asimilar eso? No, sí sabe. Bueno, mi mamá lo pudo vivir porque antes de que nos encierren tuvo la posibilidad venía a un partido y todo, ya lo pudo vivir en carne propia y darse cuenta de no solo verlo en redes sociales o en un video, que es muy distinto. Entonces tal vez ella te pudiera decir mejor cómo lo ve. Mis hermanos siempre me preguntan, siguen el equipo, pero siento que hasta el momento que no estén acá y lo vean tal y como es... ¿O sea que no estuvieron en el campeonato? ¿Cómo? ¿No estuvieron en el campeonato ellos? No, no. Mi mamá vino cuando nació Nicolás en, bueno, febrero, la primera semana de febrero y al mes o a los 15 días ya nos encerraron. Hijo, sí, es cierto. Sí, me acuerdo. ¿Y cómo hubiste la pandemia aquí? La verdad que fue dura porque mi pensamiento fue, bueno, vamos a estar uno o dos meses encerrados, ya vamos a volver a jugar y fue demasiado largo y fue muy duro. Cargar con muchos gastos, tuvimos la bendición de que, bueno, que las empanadas nos han sacado de apuros. Paola también le habían ofrecido revender mascarillas y con eso también sacábamos algunos pesos y lo que más nos preocupaba es poder pagar el alquiler de la casa y que Nicolás tenga su leche. Lo demás es lo de menos. Sí, que esa es la otra parte que quizás uno como aficionado no ve. O sea, uno lo ve en la tele y dice, ah, no, tienen todo, pero detrás del jugador está la persona. Sí, es que uno cuando nos ve con la camisa de FAV ve el jugador, no ve una persona. Ve lo que puede ver en la tele. Como nosotros podemos ver a Messi y decimos, ah, ahí está Messi y ahí está Neymar. Entonces tienen sus problemas. Pero atrás de esa camiseta, cuando se van del estadio, tienen un montón de problemas. Y a la gente a veces le cuesta entender eso. Uno los entiende porque no es su problema. Claro. Porque no es su vida. Y uno como futbolista sabe a lo que se prepara. O sea, uno tiene que estar preparado mentalmente. Primero para las críticas. Segundo para los buenos momentos. No levantar los pies de la tierra. Y mantenerse siempre firme. Porque el día de mañana te ponen un cachetazo y caes. ¿Y cómo llevas eso vos de las críticas? No, yo tranquilo. Yo sé lo que hago y yo siempre me baso en lo que yo puedo hacer. Yo mismo soy el primero en criticarme si hago bien las cosas. He dicho un montón de veces que puedo un partido haber hecho un gol e irme enojado porque no hice las cosas como yo quería. Y eso en mí es normal. Creo que tal vez eso me ha ayudado a seguir mejorando todos los años. Cuando hablas de eso, ahora se me viene una imagen a la cabeza que la tengo aquí. Mira, te acordás de la semifinal trágica con el equipo de la capital que con dos hombres más. La perdemos. Yo esa vez no hallaba explicaciones. Venía enrabietado. Pero lo que sí me acuerdo perfectamente es que vos y creo que Julio Amaya fueron de los primeros que salió a dar la cara y hablarle a la gente desde redes sociales. Que eso también se agradece. Porque ahí estás demostrando compromiso con el club y con la gente. Porque da a entender que a vos también te duele. O sea, que a uno como jugador también le duele. Porque he visto en la tele, se ha visto un montón de jugadores, no de FAS, entre otros equipos que solo están aquí como por el trabajo, pero no sienten lo que siente el hincha. Y yo me recuerdo ese mensaje que estabas con, creo que subes una foto, lo voy a poner aquí en pantalla, en blanco y negro. Pones un gran texto explicando de qué había pasado, de tu sentir. Y eso creo que la gente lo agradece. Sí, mira, en cuanto a poner las cosas así en redes sociales, a veces es un impulso y a veces no es lo que uno piensa. Porque si tuviéramos que poner todo lo que sentimos en redes sociales, creo que Instagram tendría que ser algún psicólogo o algo así. Pero, ¿qué te puedo decir? En ese momento son impulsos. Uno trata de hacerle saber a la gente que no son solo ellos los que sufren, sino que nosotros también. A nosotros nos duele. Ese partido yo creo que va a quedar en la historia a favor de ellos, lamentablemente, así como la final que le logramos ganar también a favor nuestro. Que son momentos en que el fútbol es así. Y son cuestiones que se escapan de las manos de uno. Ese torneo no era para nosotros. Y siempre digo, si Matías en esa jugada hubiera estado dos metros más atrás, la para con el pecho. Y si no le pega a mis compañeros, también la para con el pecho. Son jugadas desafortunadas. Sí. Que el partido se pudo haber manejado diferente en su último minuto, que nosotros nos confiamos. Hubo la falta de experiencia también. Nos pasó una mala jugada. Pero gracias a Dios se logró después de mucho tiempo el objetivo que era quedar campeón y aspiramos a más. De eso también te ayudan, aparte de eso, de la experiencia. Porque ya sos un jugador que ya conoce cómo manejar ese tipo de partidos. Se vio torneo pasado, semifinales contra Santa Tecla, tres postes y no perdiste la cabeza. Seguiste intentando. Otros eran desesperados y decís, va, ya fue, no es para mí. Sí, es difícil a veces cuando no se te dan el partido. Porque a veces de chiripón la metes y terminás celebrando igual. Y cuando más lo buscas, no quiere entrar. Pero siempre digo que Dios tiene los tiempos perfectos son de él y las cosas son cuando él quiere que sean, no cuando uno las quiera. Entonces hay que seguir trabajando y buscando el camino que él mismo te va llevando. Siempre tomando las mejores decisiones. Claro. Lo que me gusta en este podcast es que siempre repaso como, pero tu trayectoria en FAZ es bien larga. Entonces vamos a ir año por año porque si vamos por torneo no acabamos nunca. Decime un año que fue para vos de transición para ya consolidarte como jugador de FAZ. Porque creo que el primero ha de haber sido como de adaptación, de prueba. Como que año ya te sentiste como que, ok, ya estoy como a mi ritmo, ya puedo demostrar lo que... No sé si hay en cuanto a lo futbolístico o en cuanto a sentirme cómodo con el equipo, decir hoy si soy parte o no sé. No tanto decir soy parte, sino como ya como de ya estoy aquí, ya me adapté al país, a la ciudad, al equipo. Y tal vez después en el cuarto año te pudiera decir. ¿Cuarto año? Sí, porque uno como futbolista vive año tras año y nunca sabes qué te puede pasar. Tal vez te sea una oferta o los mismos directivos te dicen, ya no queremos contar con vos porque no te queremos o porque el técnico no te quiere o porque tal cosa no nos gusta. Nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces uno vive con la mentalidad de que el día de mañana no estás. Entonces hay que aprovechar el momento. Pero así como decir que ya me sentí consolidado, no para demostrar, porque siempre del primer momento que vine siempre he demostrado. De hecho, mi debut en FAF fue con gol. Pero no te pudiera dar un año en decirte... Pero al cuarto es donde ya te sentiste más cómodo. En el decir, acá estoy, ya esta es mi realidad y acá hay que seguir trabajando fuerte. Claro. ¿A los cuantos años fuiste campeón? ¿A los cuantos años? Ajá. ¿Cómo fue? ¿A los 16? ¿6 va? Después de 5 años serían. ¿5? Sí, creo que 5. ¿Cómo lo viviste? Ah, fue una locura. De verdad, fue un gran alivio. Primero, por todos los que se vivió, no te puedo decir los 11 años porque yo estoy de menos, pero del momento en que yo llegué y la gente te lo hace saber. Esa presión que siempre está porque la historia de FAF te exige todo el tiempo. Fue una gran liberación. Y después también porque en el momento de cada vez que nos tocaba ir a los penales era un sufrimiento. Y en la final había sido peor todavía porque nunca nos había tocado ir abajo en el marcador. Siempre llevábamos ventaja. Claro. Pero siempre me acuerdo, y siempre le digo a los chicos, bueno, más que a los chicos, a mi familia, que en ese momento yo les decía que no nos veamos derrotados, que si nos vamos a tener que ir con las manos vacías, nos vamos a ir con la frente en alto. Pero que Dios tenía eso escrito para nosotros, que ese era el momento. Más allá de que ellos tengan la ventaja una, dos, tres, cuatro veces, las veces que sean, ese momento iba a ser para nosotros. Si Ybsen lo erraba y después le tocaba patear a otro, tal vez lo ganábamos en otro penal y no en ese. Pero que era escrito para nosotros. ¿Ya tenían esa confianza? Así era. Yo lo sentía así y se lo trataba de transmitir a mis compañeros. Wow. ¿Cómo se ve ese penal de Ybsen? Ahorita voy saltando, pero es que me acuerdo que todos me han dicho algo diferente del penal de Ybsen. No, yo sabía que él iba a patear fuerte al medio, que él no iba a andar con ninguna vuelta. ¿Pero que dicen que nadie habló? No, nadie dijo nada. ¿Cuándo preguntó? Él dijo, bueno, de hecho en el penal con Chen, como que va vos, voy yo. No, yo voy. Y dijo Chen, entonces se fue, no hubo ningún problema. Y en el otro, él se fue directamente. No hubo ninguna queja ni nada. No, por eso. Yo todavía en ese momento le decía a Chen que pateara a él porque él era zurdo y como estaba al punto de penal, los que estaban pateando de derecha el pie de apoyo, el manchón penal estaba destrozado. Claro. Por eso a ellos no le fue tan bien. Entonces yo le decía a él y en el momento ese se fue a Ybsen y bueno, la historia sí se escribió. Ok. Antes de cerrar con eso de la final, quiero tocar las semis. Bueno, fallas técnicas. Pero ya retomamos. No habíamos quedado en las semifinales. Cómo se vivió ese partido. Sobre todo por cerrar en penales en casa. ¿Tenían presión por cerrar o ya estaban más tranquilos que estaban en el quiteño? Estábamos tranquilos porque estábamos con nuestra gente y nosotros sabemos que cuando en los primeros minutos nosotros hacemos las cosas bien, la gente ya se mete con nosotros. Eso siempre ha sido así y bueno, como habías comentado antes de que habíamos pegado como tres tiros en los palos y la pelota no quería entrar, había que mantener la calma porque se venían los penales y no te podés volver loco, como nos pasó con Chalate, que perdimos la cabeza. Entonces creo que Dios no tenía eso guardado para nosotros, lo tenía iluminado a Kevin y bueno, los que les tocó patear lo hicieron bien y nos tocó llegar hasta la final. En esta época estamos dando saltos de partidos. Mencionaste Chalate ahorita. ¿Qué faltó de ese partido? Yo, perdón, Guille. Ese partido, cuando yo llegué, tenía una calma que se pasaba con tranquilidad. Se dominó el partido, el gol de Chucky, pero al final, últimos minutos y una jugada desafortunada. ¿Ahí es donde te empieza a jugar la cabeza en contra o qué pasó? ¿Qué crees que faltó? No, siento que igual nos faltó actitud, no dimos lo que teníamos que dar y nos pasó factura. Ellos no dejaron de creer porque también hay que darle mérito, pelearon la última pelota y tuvieron su beneficio. Después en los penales creo que no teníamos la cabeza metida en lo que teníamos que hacer y se terminó pagando caro. Pero también soy consciente que así como a penales hemos llegado a la final y la hemos ganado, a penales también podíamos quedar afuera. Ese momento no era para nosotros, pero ¿por qué? Porque no se habían hecho las cosas bien, entonces el premio nunca iba a ser para nosotros. Claro. ¿Y ese torneo cómo viene? Todavía no ha arrancado, esto se está grabando una semana antes de empezar el torneo. ¿Cómo va el grupo? Bien, porque hasta ahora han llegado solo dos jugadores nuevos al equipo, nuevos para el equipo, porque ya los conocemos a todos. Falta que se terminen de incorporar y los demás jugadores. Aparte se van los jugadores a la selección y el grupo completo casi nunca está. Pero veo al grupo bien, con ganas de revancha si pudiera decir, con ganas de hacer las cosas bien este torneo, de unirnos como familia, como siempre lo ha sido este equipo y de tratar de tirar todo para el mismo lado para lograr los objetivos. ¿Pesa eso de la selección cuando se desajustan en los tiempos? No, no pesa en el sentido de que hay jugadores y hay recambio, entonces no pesa, pero sí a veces desajusta a la hora de trabajar, a la hora de, si bien nos conocemos porque trabajamos siempre juntos, pero a veces en la selección entrenan a otro ritmo, tienen otro ritmo de vida, que el ritmo cotidiano que tienen al venir a entrenar con el equipo a Santa Ana, entonces a veces desajusta eso y cuesta terminar de adaptarse. Hablando de eso, me hacían una pregunta aquí, un seguidor me dice que si te ves en la selección algún día, ¿te gustaría? Sí, me gustaría, las veces que me lo han preguntado siempre he dicho que me gustaría, uno de chiquito sueña con jugar en el pueblo, con jugar en primera edición, con jugar en una selección y me veo más cerca de jugar en El Salvador que en Argentina, hay que ser consciente de eso, pero todo a su tiempo y todo al ritmo que Dios quiera, con la nacionalización así se dio, se dio porque yo no la buscaba, se acercaron a mí, yo dije que sí, abrimos las puertas y se dio, soy un salvadoreño más, un ciudadano más, tratando de respetar las leyes y las normas que rigen aquí y también siendo consciente que soy una figura pública que me lo ha dado FAS. Y el día de mañana o el día que me toque ir, si es que el técnico que esté le gusta como yo juego, le puedo aportar algo a la selección, siempre voy a estar dispuesto, primero porque la profesión que a mí me gusta y representar a un país no es para cualquiera, de hecho son solo 23 y hasta menos los que tienen la posibilidad de representar a todo un país en un partido. Y hablando del país, ¿qué te gustó más de El Salvador para ya quedarte acá? Obviamente el tema de tu familia pesa, conocer a tu pareja y el nacimiento de tu hijo, pero esa como variante siempre se da en los argentinos, más que nada aquí en FAS, que se terminan enamorando de la ciudad, de Santa Ana, del país entero, o sea, ¿qué fue lo que motivó a Guía a establecerse acá? Mira, a mí lo que me gusta del país, que al ser chiquito está todo cerca, todos te van a decir del tráfico, sí, el tráfico, pero en Argentina son distancias muy largas, yo por ejemplo, si quiero ir a la playa en Argentina tengo que viajar 7 horas de donde vivo y no es fácil, acá en una hora estás en cualquier playa que vos quieras, 2 horas lo mucho, y también tenés el lago, tenés montaña, lo que vos tratés de buscar, te podés ir tranquilamente. Claro. En cambio, de donde yo soy, las distancias son mucho más largas y no tenés tantas facilidades para ir a conocer otros lugares, y El Salvador tiene un montón de lugares para ir a conocer, eso es lo que me ha gustado mucho, y después, la tranquilidad y la calidad de la gente, porque he sido bien recibido acá, la familia de Paola siempre me ha tratado bien, bueno, ella también, porque si no me va a matar. Oye, te voy a dar paréntesis, que también, eso fue fuera de cámara, que ya me lo aclaraste, pero la gente me lo preguntó, ¿qué fue eso de que te iba a matar, o cómo fue ese chiste? En realidad fue un chiste y a la vez no, porque la Pau había puesto un tweet de que me había visto a mí viendo a otra mujer, y yo le expliqué esa situación, que no la vamos a contar ahora, si después se le quieren preguntar a ella, pregúntenle, pero puso como que alguien le devuelva los ojos al Guille, que estaba viendo a otra mujer y qué sé yo, entonces ahí se empezó todo a tomar como en broma y en serio, y la gente se empezó a divertir, y yo creo que fue a los dos días, o al día siguiente, que puse una foto que como que ya estaba todo en orden, y puse una foto mía vieja, que me habían pegado en un partido y tenía toda la cabeza vendada, estaba todo hecho un miércoles, y le puse como que ya está todo en orden con la Pau, entonces la gente se empezó a volver a enganchar y a poner, qué bueno, entonces que le siga pegando, porque si hace goles o que lo maltrata, entonces la gente se quedó con eso y se hizo un poco divertido, y está bueno, a veces también interactuó así. Pero, ¿cómo es la relación con ella? O sea, se llevan como amigos todavía, porque, por ejemplo, yo con mi novia llevo apenas siete meses, de hecho hoy cumplimos siete meses, entonces, ya me va a matar porque estoy aquí y no estoy con ella, pero, este, cuando llevas tanto tiempo con una persona todavía, ¿se llevan como cuando se conocieron, o ya es distinto cuando ya son papás? No, nos llevamos bien, pero tenemos momentos que se nos pelan los cables y nos peleamos, es normal eso, aparte en la convivencia, si el día de mañana te toca vivirlo, te vas a dar cuenta de que es un gran cambio el convivir con alguien, y después cuando tenés un hijo de por medio, bueno, con Pau siempre nos hemos tratado bien, más allá de las peleas, pero una vez que, primero cuando llegó Gira, cuando llegó la Gira nos cambió, porque cuando nos peleábamos, antes no nos hablábamos por un rato, en cambio cuando estaba la Gira tenés un motivo por el cual acercarte, y una vez que llegó Nicolás, más todavía, entonces los enojos son más cortos, también hay más peleas, pero son normales de la familia y que son tonterías, que, ¿por qué dejaste tú acá?, ¿por qué no lavaste la ropa del niño?, ¿por qué vamos a comer?, y son situaciones naturales, pero a mi parecer creo que llevamos bien la familia y yo estoy muy contento con ella y la amo mucho. Sí, como te decía, de lo que había percibido, pues no los conozco así a conciencia, pero vos, Kevin, que va a estar viendo estos hombres, se ven de hogar, pues, o sea, que les gusta estar con su familia, con sus hijos, y se nota, o sea, se ve reflejado afuera y también me lo estás contando ahorita, entonces, sí se ve lo que uno percibe. Sí, yo trato de ser como soy, no quiero aparentar ninguna otra cosa que no sea, porque siento que uno no va conmigo, Paola también es así, ella vive la realidad, no vive en otro mundo, y creo que por eso llevamos bien las cosas. ¿Y cómo se conocieron? Por Instagram. Por Instagram, igual yo. A la vida. Vamos juntos, ahí. Sí, la vida ha decidido por Instagram. ¿Una historia le contestaste? No, no, yo no la busqué, ella me buscó. Ándale. Para que quede claro. Ándale. Sí, la historia de ella es como que estaba viendo los canales de la tele con la mamá y que justo pasó el de deporte y dijo quién es ese, entonces le preguntó a un amigo que trabaja en la tele, que quién era, y ahí le pasó el apellido y empezó a buscar en Instagram, y yo en ese momento lo tenía privado, entonces me siguió y yo me cayó la solicitud, miré, y como tenía tantos seguidores, uno desconfía, aparte que era linda, no, era no, es, porque hay que ser consciente. Me llamó la atención y le escribí hola. ¿Pero después le escribiste? Yo le escribí hola, o sea, le acepté la solicitud y también la seguí y le escribí y le puse hola. Ah, pero vos comenzaste. Sí, ya comencé, tengo que dar el primer paso. Entonces, ella se empezó a reír y me dice, ya te estaba por eliminar. Ah, le digo, qué bonita forma de empezar, y ahí empezamos a hablar y me contó que me andaba buscando para ver cómo era yo, pero no es que me buscaba porque yo era futbolista o algo, sino que solo le llamó la atención, viste cómo son ahora, que te empiezan a revisar todo. Y ahí empezamos a hablar, a hablar, y un día vino Alquiteño, un partido que yo no jugaba, y ahí nos terminamos de conocer personalmente, y después de un tiempo, nuestra historia es mega rara porque de un momento a otro empezamos a vivir juntos. Entonces, prácticamente, de un momento que, no es que nos conocimos, pero que ella estuvo acá en Santa Ana, empezamos a vivir juntos. O sea, ella no es de acá, de San Salvador. No, ella es de San Salvador. De hecho, nos fuimos a San Salvador ahora, bueno, antes que naciera Nicolás, para que la familia de ella también estuviera más cerca de Nico, y nos pudieron ayudar con alguna situación. Ah, ok, pero yo pensé que era de acá. No, no, no. Y cuando nació Nico, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo fue ese momento? Estábamos acá en Santa Ana. Habíamos vuelto de un viaje que habíamos hecho a México, que de hecho andábamos en México, y ella se sentía mal, y yo enojado con ella, porque estamos de vacaciones, y vos querés dormir temprano, te levantás tarde, y después nos enteramos que era Nicolás el que la tenía así, y allá estuvimos, habíamos estado en ruedas, en lugares, y nosotros nos enteramos de que ella estaba embarazada, y al día siguiente se hizo unas pruebas, y me dijo, ¿me vas a gastar las dos pruebas? Porque se había hecho una, y supuestamente la otra era para el día siguiente, por cualquier duda, y cuando vio la primera positiva, la otra se la hizo enseguida, ya sabes, como son las mujeres impacientes, entonces, no todas, porque no se van a enojar algunas. Entonces, al día siguiente fuimos al ginecólogo de aquí, y bueno, el ginecólogo la revisó, le dijo como que sí, estaba embarazada, porque daban las fechas, daba todo, y de hecho le hice una eco, una ultra, porque quería revisar una cosa, y en ese momento pudimos escuchar el corazón que ya estaba en la tienda, y quedamos los dos impactados. Ok, ¿cuántos años tenías ahí? 27 creo que teníamos, no, o sea, estábamos grandes. Si me pasan ahorita, me muero. No, uno piensa eso al principio, pero después, cuando va, te cambia todo. De verdad. Te cambia la mentalidad, te empezás a preocupar por otras cosas, ya no, sos responsable de alguien más, no solo de tu cuerpo, entonces, te cambia mucho la cosa, la vida. Sí, eso me han, ¿con Kevin no hablaba, de hecho? Es como que te cambia el chip, en cuanto, más que nada, al sentido de madurez, porque ellas maduran más rápido que nosotros. Claro. Pero a un hombre como que le cuesta todavía, incluso cuando se llega con tu pareja, que te cuesta salir, que te gusta más la joda, pero cuando llega a una situación así, es como que automáticamente la vida, es como que te dice, te calmás porque te calmás. Sí, no, hay excepciones que no les cambia la vida, pero a mí en lo personal, sí, te hace pensar en los riesgos que corres con uno como papá, o con el niño, qué es lo que le puede pasar, que no le falte nada, son muchas preocupaciones, bueno, también para Pau, que nunca le falte nada por vitamina, o algunas cosas que ellas necesitan, que son necesarias, con muchas preocupaciones, que uno no las tenía en cuenta, porque solo se preocupaba por jugar y llegar a casa y ver qué vamos a hacer en vacaciones. ¿Y el Nico va a ser futbolista o no? No, qué sé yo, que haga lo que él quiera. ¿No le vas a exigir así de que...? No, 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 para nada. Ya hay papás como que son, más que nada los futbolistas, que es como que quieren que su hijo siga él. No, que él haga lo que él quiera, yo siempre le he dicho que él, si quiere ser arquitecto, si quiere estudiar, si quiere jugar al básquet, lo que él quiera hacer, que lo haga. Nosotros lo vamos a acompañar en todo lo que él decida, siempre tratando de educarlo por el camino del bien, y que él sepa diferenciar lo bueno de lo malo, porque creo que en eso se basan las enseñanzas y tratar de inculcarle valores como nos han inculcado nosotros de pequeños. Claro, y ya tocamos el tema de la familia, gracias por compartirnos ese dato, es que la gente, como que lo hablaba con vos antes de empezar a grabar, que las personas que ven quizás solo conocen lo que ven en la tele, básicamente, y a veces por ahí vienen situaciones cuando no se dan bien los resultados, que empiezan a, pues a criticar obviamente, que también están en su derecho, pero no ven lo que pasa detrás, las preocupaciones, lo que viven económicamente, todo eso influye. Entonces, este espacio básicamente es para eso, porque conozcan a la persona por delante del jugador. Pero ya que tocamos ya los temas más personales, pasemos ya al fútbol, meramente. Dale. Quiero tocar dos puntos para finalizar el podcast. Primero, que es tradición acá, vivir todo lo de la final, porque fueron 11 años, una época que tenía, bueno, personalmente yo nunca lo había vivido y me tocó vivirlo. Entonces, quiero cerrar con eso y con este nuevo torneo. Entonces, primero apunto la final. Previo, antes de la final, todos, le he dicho a Chucky, le he dicho a Kevin, Chen también me lo confirmó, que había un ambiente chill. O sea, que no se preocupaban, no pensaban que era una final, pero ustedes era un partido más, nada más, y no tenían como esa cabeza que se las hincha así de, cuela, ahí viene la final, puede pasar, sino que ustedes estaban en su onda. ¿Fue así? La verdad que sí fue así. De hecho, yo se lo dije a Chen cuando estábamos ahí, que nos encontramos donde fuimos a almorzar. Le dije, digo, Chen, hay un ambiente totalmente diferente al que había en la otra final. Y me dice, ¿por qué? Le digo, le veo a todos más tranquilos, no relajados, pero sí más tranquilos, no hostigados con lo que se viene, pero sí con, se veía hambre. Y no porque era la hora del almuerzo, sino porque hambre de querer ganar esa corona. Y él me dijo, me motivaste más de lo que estoy. Y la verdad que sí, el ambiente se vivía diferente. No sé si, yo todavía le dije, le digo, no sé si es porque ya hemos estado la mayoría en la final anterior y sabemos a lo que nos enfrentamos, al ambiente en el que vamos a estar, a cómo van a ser las cosas. O porque realmente ya está todo escrito y las cosas van a ser para nosotros. O porque la mayoría lo sentían que no iban para la final, sino que era un partido importante, sí, pero no debía muerte. Pero así se sentía, así estaba el ambiente antes y las ganas a la hora de entrar a la cancha, desde el camerino a la cancha, se notó una vibra muy fuerte y creo que eso, todas esas cosas suman un montón. ¿Y qué se siente cuando quedas campeón? Más con el rival, en qué estadio estaban, lo que se había pasado en la final que la subiste en la anterior. ¿Qué liberación da para Guillermo Estradela ya quitarse esa mochila? A mí no me importaba tanto el rival, pero sí ser nosotros quienes escribamos la historia, yo quería que mi nombre quedara escrito con letras doradas en la historia de FAS, por muchos años que vengo viviendo, mucho esfuerzo y necesitaba quedar en la historia del equipo con un título, no solo con estadística de goles o partido o minuto. Y mi objetivo era ese también, pero a otros les llamó mala atención con el equipo quien era, en la cancha que era, pero a mí más allá de eso me motivaba poder quedar campeón en El Salvador, poder escribir mi nombre con letras doradas en FAS y no me importaba más nada, quería que mi familia me viera triunfar después de mucho esfuerzo, porque ellos también se lo merecían, ellos también necesitaban festejar una vez y no solo acompañarme en lágrimas en casa. Y eso significó para mí una gran alegría ver a toda esa gente contenta, llorando, felicitándonos. No hay palabras para explicar el sentimiento que había en ese momento, porque cuando me encontraba con cada uno de mis compañeros, a cada uno lo abrazaba y si no se caían las lágrimas es porque ya se habían caído todas. Pero por todo el esfuerzo y todo lo que se había vivido a lo largo del torneo, se sintió como hasta acá llegamos y se hizo lo que se tenía que hacer para ser campeón. Quiero hacer, antes de pasar al último tema que es el que te dije, que este torneo, como te dije que habían explotado mis redes, me han hecho un montón, pero un montón, un montón de preguntas. No lo pedí, sino que la gente me ha mandado preguntas sin yo pedir, entonces las voy a decir acá y vos las vas respondiendo. Primero, dice, ¿Jugarías en otro equipo aquí del Salvador que no sea FAS? Sí, pudiera jugar porque trabajo es trabajo, me costaría, si me tocara enfrentar a FAS, me costaría, pero sí, si el día de mañana FAS ya no quiere prescindir de mis prestaciones, de mi trabajo, yo tengo que darle de comer a mi hijo. Claro, y aquí hay una similar, dice Carlos, dice, si de vos dependiera, ¿renovarías? El siguiente torneo porque se acaba, este es su último, ¿verdad? Sí, me quedo en un torneo. ¿Renovarías? Sí, renovaría, claro. Ok. O sea, yo siempre le he dicho al directivo que mi primera opción en el país es FAS. Ok. Dice, si te llama Hugo, ¿vas a la selección sí o no? Sí, obvio. ¿Sin pensarlo? Con los ojos cerrados. Perfecto. A ver, aquí Rudy reaccionando, que estoy leyendo la clavel, un saludo, mandale a Rudy. Rudy, deja pegar matada. La última onda que sí, Ángel, dice, ¿vamos a ganar la 19 de este torneo, Guille? Primero Dios, vamos a trabajar para tratar de lograrlo. Vaya, sección random que es la que gente había mandado preguntas, si no las abarqué, pues en otro podcast la vamos a tocar a esa sección. Y por último, para finalizar este torneo, Guillermo, como ves al equipo ya en cuanto, están una semana, mañana juegan, partidos amistosos. Sí. Contra, ¿cómo son? Y lo pané, ¿no? Y lo pané, no ofrece, creo que sí, amor. Creo que sí. Pero obviamente son partidos, obviamente, de sparring para ir agarrando ritmo. Pero la plantilla, ¿cómo la ves? O sea, conformada, por, como me mencionabas, quizás la base se mantiene y hay dos jugadores que ya se incorporan. ¿Crees que se van a adaptar rápido, crees que no? ¿Cómo va a ser este torneo para Club Deportivo Fácil? Y los pangos, se llama. Y los pangos, ¿viste? Van pocos días y lo que más se hace ahora es trabajo con pelotas, pero son trabajos más físicos que tácticos. La mayoría viene duro. Es mentira que los jugadores de acá, bueno, no incluyo porque yo tampoco he hecho nada, se van a un gimnasio o se van a correr a algún lugar y se preparan para mantenerse. En mi persona, gracias a Dios, nunca he sufrido en subir de peso o en algo así, porque medianamente me sé cuidar, pero estos días de pretemporada son más para adaptación física, tratar de ponernos bien en el peso, agarrar un poco más de ritmo con la pelota. Aparecen las molestias musculares. Sí, claro, de pasar activo un mes. Entonces, es difícil de decirte cómo estamos parados, cómo veo el equipo. Sí te puedo decir que veo un cambio, porque el cambio que he visto es que había torneos, no en la anterior u otros, en donde los jugadores, acá es costumbre que lleguen sobre la hora o faltando 10 minutos, veo que la mayoría está más comprometida, está llegando bastante tiempo antes y eso marca una pauta de que el compromiso desde cero ha empezado. Claro. Estamos esperando que terminen de venir los, bueno... ¿Chen falta? ¿Chen llega hoy, me dijo, mañana iré a entrenar? Falta el delantero que han anunciado, que llegue, no sé si van a traer a otro extranjero o a quién más van a incorporar, pero entonces es difícil de hablar de a qué estamos preparados. Lo que sí te puedo decir es que, de mi parte y de mis compañeros, la exigencia siempre va a estar. Los que llegan nuevos les hacemos tratar de entender un poco de a dónde vienen, a dónde están parados, que no vienen a pasear. Ese es tu nuevo rol, de hecho, o sea, ya esto es parte de los capitanes, de los peces. Pero es que más tiempo tengo. Entonces, tratamos de hacerle entender que no vengan a pasear, de hacerle entender que acá han venido jugadores que en otros equipos han sido buenos y acá no han rendido. Claro. Entonces, es momento en que ellos hagan la diferencia, de que si te han traído Fages por algo, entonces, no es mostrarlo, sino que haces lo que venís haciendo y hasta mejor, porque Fages te da plus. Y la gente eso te lo termina reconociendo. ¿Cómo sos con los jóvenes? De hecho, ya que tocabas esa parte de hacerles entender a dónde han llegado, o sea, ¿es clave, lo consideras clave hablarle, por ejemplo, a reservistas que los suben al primer equipo sobre cómo vivir el equipo, sobre qué se siente llevar esa presión? O sea, ¿vos consideras que eso influye a la hora de jugar un partido? Sí, es lindo cuando te preguntan eso, o a veces no, porque uno ya se siente viejo. Pero a los más jóvenes uno siempre trata de exigirle, yo no soy de que, sí, 29 tengo, pero igual, trato de exigirle más que de consentirlo. No es que lo voy a andar puteando, pero sí le voy a exigir que den mejor el pase o que hagan con más intensidad alguna cosa, porque así me han enseñado a mí. Yo cuando era joven y me tocaba subir a primera o a entrenar con los mayores, siempre te exigían y vos tenías que cerrar la boca y seguir trabajando duro. Te pegaban una patada y tenías que contenerte hasta las lágrimas, levantarte y no podés decir nada, porque así me han enseñado. No quiere decir que vos le voy a meter una patada a un compañero a propósito, pero sí que hay que cerrar la boca. Cuando uno es joven solo tiene que cerrar la boca y trabajar y aprender. Ser un ejemplo, tratar de ser un ejemplo para ellos, en llegar temprano, en hacer las cosas bien, los trabajos, si el conito está ahí, llegar hasta el conito y no quedarme antes. Esas pequeñas detalles ellos lo tienen que ver y uno trata de transmitir eso. Después lo que son de acá, es mentira que le vas a transmitir cómo vivir el equipo, porque ellos han nacido acá y de chiquito viven de faz. Entonces, hacerles entender que ellos pueden estar ahí arriba, pero que con solo verlo no van a hacer nada, tienen que trabajar muy duro. Perfecto, Guillermo. Cuando cerraríamos, corta pero concisa la entrevista, te agradezco por venir. Siempre que termino un mensaje, siempre, esta es tu cámara, para que le digas a la gente, no sé, lo que te salga. Bueno, primero agradecerle a todos los que han escrito, a todos los que van a lograr ver el video, han conocido una parte de mí, he contado cosas que a veces no soy muy abierto, soy una persona más reservada. Si me ven por la calle y no los saludo, no quiere decir que soy agrandado, sino que soy más reservado que otra cosa. A todos los fascistas agradecerles por el cariño que me dan, a los que no me quieren mucho, decirles que lo siento, trataré de mejorar para que también me quieran, pero siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí. A las personas que son ajenas al fútbol, decirles que la vida es muy bonita y que hay que disfrutarla y vivir cada momento. Y que en esta situación hay que vivir más aún los momentos con los familiares o con los amigos, porque el día de mañana no están y uno se lamenta. Eso es lo que les puedo compartir en este pequeño momento que me dio. No, qué bonito. Nuestro amigo. Muchas gracias, de verdad, por pasarte. Ha sido un honor tenerte aquí. Fue el de los más pedidos. De los más, de los más, de los más pedidos por la gente. Así que nada, un honor que estés acá. Entonces cerraríamos con esto y estamos. Estamos ahí. Muchas gracias. Vamos. Ya estuvo loco. Me gustó. Estuvo bueno. Me gustó. Me gustó. Me gustó.